¿Cuál es la reacción después de un partido malo? ¿Cuál es la reacción después de un partido malo? ¿Cuál es la reacción después de un partido malo? ¿Cuál es la reacción después de un partido malo? ¿Cuál es la reacción después del 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 partido malo? Mira, te soy sincero, Adam, y se trabaja poco físicamente. Son bateadores que se conocen, son bateadores que saben lo que están haciendo. ¿Cuál es la reacción después del partido malo? 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 lo claro. Y las cosas se le dieron rápido. Creo que resolvió un juego contra Licey, un cuadrangular que dio y después siguió. Y cuando te metes en una buena racha, después simplemente seguís la confianza. Y eso es lo que le ha pasado a él. Sí, con lo de Ciri todavía está lejos, en mi opinión. Eber Pérez, nuestro trainer, está trabajando con los muchachos, con todos, porque cada vez resaltar el trabajo duro que ha hecho Eber durante la temporada completa y el que está haciendo ahora mismo. Por ahí le llamamos el Hospital Gigante, pero es de manera graciosa y tenemos un grupo del Hospital Gigante y son varios pacientes que hay. Kelvin Hansel, Urrutia estuvo hace unos días, Guduan, Sierra estuvo en gran parte de la temporada y ahora José Ciri también. Y nada, ellos se reportan temprano todos los días y pero lo de Ciri es una lesión un poquito más complicada que no podemos forzarla tanto. Kelvin ya la semana que viene estará enfrentando lanzadores y por qué no puede ser de si no de esos tres partidos antes del día libre, seguramente después del día libre él estará listo para para entrar en acción. Y de los reñidos del torneo, nada, creo que eso demuestra el buen nivel dos equipos que estuvieron en la punta todo el año pero ahora otros dos equipos que uno como nosotros que siempre hemos estado peleando y sabemos lo que es estar en momentos buenos y momentos malos y las estrellas que se caracterizan por venir de abajo y ahora lo están haciendo. Estuvieron a punto de estar eliminados y se metieron, tuvieron un buen momento, después perdieron tres en línea y ahora otra vez le están ganando a las Águilas que todavía no ha terminado el juego pero demuestra que la competencia está. Así que el año pasado también lo hicieron en el round-robin, empezaron malísimo y se metieron en la final. So, creo que hay equipos con mucha veteranía y mucha experiencia y entienden de que nada está perdido hasta el último juego y como tú lo dices va a ser un round-robin bien disputado. Pipe, otra cosa que quisieras agregar antes de que finalmente nuestros periodistas están a distancia delante de los humanos. Este es el momento ya terminándose el año 2022. Me entró un mensaje del hospital gigante del grupo. Mañana a las 10 de la mañana Titopolo, Kelvin, Sigiri, Urrutia, Hansel, todos aquí. Mañana 30 de la mañana. Sí, mañana tiene que... No hay descanso. No, no hay descanso. 31. Vamos arriba. Hospital gigante. Detero 28 de la mañana. Gracias.